Ven aquí, ven aquí, bonita Que bonita eres No me darás sustos, esto no es de terror, no hemos dicho Muy buenas jugones virtuales Como diría el jugón virtual Yo soy Katy Y yo diría, hola jugones virtuales Hello Muy buenas chicos, aquí estamos de nuevo Y esta vez, no con terror No, he convencido al jugón virtual Para que me deje hacer Alguna experiencia más, sabes Que no quiero solo sustos No, 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 no Experimentar más, vivir más intensamente Lo que es la realidad virtual Ya estamos, ya estamos Y por eso me veréis de vez en cuando Haciendo alguna experiencia Viendo algunos vídeos, juegos divertidos De todo un poquito también No solo terror, pero seguiremos en terror virtual Siempre, por supuesto Terror virtual forever ¿En serio? Vale, vamos a ver un vídeo cortito Que se llama Lost Del director de Umbre del Azul El Paraguas Azul Bueno, pues vamos a ver de qué va esto Vamos allá Muy bien Un pantallote gigante Romboides Es un vídeo que va de rombo Es un vídeo que va de un punto Una lucecita Uy, es una luciérnaga Qué mona Ven aquí, ven aquí, bonita Qué bonita eres No me darás sustos Esto no es de terror No, hemos dicho Ay, qué bonita Cómo mola La luna O sea, que estamos en un bosque Qué chulo, qué chulo Cómo mola Es impresionante Van apareciendo más luciérnagas A lo lejos Uy Uy Ahí Se pone oscuro Bueno, pues ahora aquí Ah, ya decía yo Esto ya se ha acabado No, 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 no Present Oculus Present Oculus History Studio Producción Que mola, mola Es que mola la música también Te mete total Uy Buah Puto pájaro Qué susto me ha dado Solo con el sonido Mira el sinsajo ¿Qué es eso? Ay Es robótico Porque suena como Clip, clip ¿Qué es una mano gigante? ¿Eso qué es? Es como una mano robótica Mira, se le ilumina el culo Mira, be nice Good boy Good boy Es un perrito bueno ¿Y ya? Esto ya se ha acabado, ¿no? ¿Qué es eso? Se veía algo Ya están buscando Seguro Mira, mira Mira cómo ve el rabito Parece un perrillo Se ha perdido ¿Qué es eso? Que se ha perdido Está buscando Pues si es una mano Estará buscando El cuerpo perdido ¿No? Ostras Y si así es la mano Imagínate El cuerpo ¡Ostras! Como mola Ay, qué cara de bueno Que tiene el robot Qué majo Encuentra a su manita Está feliz Hola Uy, me ha visto Hola Y ya Venga Hombre ¿En serio? Buah Yo quiero más Espero Espero que haya una segunda parte Y Que esto continúe la historia O un juego O algo Tienen que hacer algo Bueno chicos Pues sí Esto ha sido todo Nos hemos quedado con la miel En los labios Pero esto es lo que pasa Con la realidad virtual Todavía Son experiencias muy cortitas Y tienen que desarrollar mucho más Por favor Desarrollarla más Lo tenéis que probar Y ya me contáis Qué os ha parecido A mí Me ha encantado Bueno Y ya que el juego virtual Se despide Diciendo Feliz Navidad Yo voy a pensar Otra forma Como por ejemplo Felices Pascuas Feliz Año Nuevo Que te la pique un pollo Nos vemos pronto See you later Alligator No sé No se puede ocurrir más Como no se me ocurre Ninguna forma ¿Por qué no me escribís En los comentarios De qué forma Me puedo despedir yo? ¿Eh? ¿Eh? En realidad Estoy guiñando el ojo Pero claro No me veis ¿Qué? No me veis ¿Qué? No me veis No me veis Yo no Gracias.